En el marco de Todo Láctea 2021 se realizó la primera edición de las Olimpiadas Lecheras Nacionales. En el podio de ganadores se ubicaron en el primer puesto los representantes del Instituto General Manuel Belgrano de Pozo del Molle. Este evento estuvo organizado por el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María y el Grupo Todo Agro y tuvo como destinatarios a jóvenes de secundarios agrotécnicos y de agroalimentos de todas las provincias del país. Estamos muy contentos, muy entusiasmados por esta actividad porque ha posibilitado que a pesar de este contexto tan difícil muchas escuelas, colegios agrotécnicos no sólo de Villa María sino que de la región, de la provincia de Córdoba y de otras provincias como Santa Fe pueden estar hoy aquí presentes con sus estudiantes, sus docentes compartiendo esta gran jornada, esta gran actividad. Si alguien mira alrededor las poblaciones, Ana Sumarán, Alto Alegre, Pozo del Molle, Las Varillas, James Craik, Arroyo Cabral, Luca, son todas lechero dependientes y a nosotros nos parece que los jóvenes deberían mirar algún punto del eslabonamiento de una cadena ya en la producción, en el transporte, en la industrialización. ¿Por qué no en la comercialización? Porque es parte de lo que nuestra región puede exportarle a otras zonas de la República Argentina y también al mundo. Así que creo que estamos siendo coherentes con estas Olimpiadas Lecheras Nacionales con, insisto, interpelar y estimular a que los jóvenes ubiquen a la lechería como una oportunidad de vida y en gran medida creo que lo hemos logrado, al menos hemos plantado un primer mojor, una piedra basal con esta edición número uno de las Olimpiadas Lecheras Nacionales.